Música Lamentaciones capítulo 2, verso 19 Levántate, da voces en la noche Primera cosa, primera cosa, primera cosa Si queremos cambiar algo, tenemos que levantarnos ¿Eh? Pastor Fernando, usted sería tan amable de levantarme O el máximo que está sin micro De levantarme ese bafle No, no es necesario, gracias, siéntese Sentado él no lo puede levantar Se tuvo que levantar él primero, antes de levantar a otro Usted nunca podrá levantar a otro Si usted primero no está levantado Él tuvo que salir de la comodidad del asiento Dejar la Biblia que tiene en su mano Porque le iba a impedir hacer fuerza Levántate Miren, miren qué enseñanza es No conformarse a la mediocridad de este tiempo A levantarnos Vio como estamos dejando cada vez más lindo el santuario ¿Para qué? Si en otro lugar también nos cobijaba Es que cada día tenemos que vivir un poquito mejor Porque si no nos acostumbramos a lo que vivimos Cada día usted tiene que almosear su casa Miren, no sé, cambio un mantel, cambio los muebles del lugar Haga algo Ponga una flor, plante un árbol Haga algo No tengo plata No hace falta mucha plata para comprar 20 litros de pintura Y si no tiene ese nodo yo Pero pinte la casa, pinte los árboles Hágale una casoleta alrededor del árbol Para el regalo Haga algo Usted no puede vivir menos que ayer Usted no puede vivir igual o menos que ayer Más que ayer Pero menos que mañana Ya conmigo Hoy estoy viviendo Mejor que ayer Pero no tanto Como voy a vivir mañana Ahora esto puede ser una declaración y repetir como el oro Porque yo lo digo O se puede transformar una verdad Hay que levantarse ¿Y por qué le estoy dando todos los días mensaje al pueblo? Hermoseando el templo Los aire acondicionados Los nuevos 763 lugares Ahora pienso que ante lo bonito que está quedando esto Las sillas no pegan No, no, no hay un Vio, entré el otro día y vi todo tan lindo Pero vi las sillas Hay un impacto visual que no me agradó Claro, cada silla de esas Nueva valen 150, 160 pesos Ponganle que usada por el desgaste Porque están en 100, 110 Y son 3.000 sillas Un poco más Son 2.400 acá Más 700 que hay en las calles altas Y tenemos que comprar sillas nuevas ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estás seguro que lo vamos a comprar? Bueno, yo cuando les avise Por ahora no No, hay otras prioridades Pero vamos a hacer algo más bonito Porque hay que renovarse en la vida Cada uno se va a comprar una silla Puede ser un desafío ¿Está bien? Y el que no tenga silla Va a estar parado ¿Se va a ir allá arriba? O se va a quedar parado Pero la vamos a hacer Hacia la medida Un diseño lindo Que abajo tenga un lugar ¿Cómo se llama? Un compartimiento Se le dice, ¿no? Compartimiento ¿Compartimiento? Compartimiento Compartimiento Para poner La cartera de la dama Un abrigo La Biblia Y así no me ocupo En la silla que está al lado ¿Se da cuenta? Pero eso es levantarse En la vida espiritual Es lo mismo Si usted ora cinco minutos Todos los días Póngase una meta De orar ocho, diez minutos Aumente de a poco No, no De cinco minutos No quiera pasar una hora Porque le va a costar Pero haga un entrenamiento Ya va a ver Cómo usted se va a ir superando Cada día Los que estudian Los muchachos ¿Con cuánto aproba? Con un cuatro Cuatrero Cuatro, cuatro En mi época Le decíamos cuatrero Hay cuatro No, no Apunta al diez Te sacarás un siete Si usted quiere Bajar una banda De pájaros ¿Qué pasa? Apúntele a las estrellas Apunte alto Y vuele alto Porque si vuela abajo Queda a merced De los cazadores Vuele alto Levántate Propóngase En estos cuatro meses Hacer algo diferente A crear A tener ideas nuevas Pero nos han mentido Tanto Un patrón mental De que no podemos Que no tenemos Que en este país No pasa nada Que es una maldición Deje de maldecer Al país Deje de maldecer A la presidenta Al gobernador Hay que orar La Biblia dice Que debemos orar Por los que están En eminencia Para una razón Para que vivamos Quieta Y reposadamente Si no vivimos Quieta Y reposadamente Y nosotros oramos Dios lo va a sacar No usted Ni yo Dios lo va a sacar Porque la finalidad De orar Por los que están En eminencia Es para que el pueblo Viva quieta Y reposadamente Si no se cumple A esa segunda parte Dios es el que pone Y el que saca Levántese Hacer algo Levántese Levántese Aleluya Danielito Ánsamelo a Flores A ver Ay viejo Pon este pie Ay Se tuvo que levantar ¿Ves? Gracias Don Flores Mario Grande Mario Diga conmigo Levántate Más fuerte Vamos a hacer algo Diferente En estos cuatro meses ¿Amén? Se viene una bendición Grande Hemos entrado En los últimos Cuatro meses Del año Se viene algo Grande De parte de Dios Créalo Y estas miles De peticiones Que se han hecho En estas noches En los grupos De crecimiento En la iglesia Satélite Vamos a ver La gloria de Dios Bendito sea el nombre No jugamos A la religión Estamos enfrascados En una batalla Pastor Fernando Si es tan amable Leemos de nuevo Levántate Da voces en la noche Al comenzar las vigilias Guau 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 Da voces En la noche Al comenzar las vigilias Nosotros dividimos El tiempo En Occidente ¿No es cierto? Cero y veinticuatro Cero y veinticuatro En los pueblos de Orente Tienen cuatro Usted ve que encontró En la Biblia Dice La cuarta vigila De la noche Porque cada cuatro horas Iban cambiando las vigilias Cada cuatro horas Entonces Por eso dice Las palabras Las Las Vigilias ¿Qué más Pastor Fernando? ¿Puedo agregar algo Pastor Fernando? Claro Para eso estamos Para aprender todo Levántate Da voces En las noches Qué importante es Que nos podamos levantar En las noches En las noches De nuestra vida Digo ¿No? En el libro del profeta Isaías Capítulo 60 Verso 1 Dice Levántate y resplandece ¿Por qué ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Porque aquí Que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscuridad De las naciones Mas sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria La orden La orden Es que cuando Las noches Arrecien Nosotros Nos levantemos Jesús Nuestro Señor Les dijo A sus discípulos Al final de un día Cuando llegó la noche Pasemos al otro lado Dios no quiere Que te quedes En una eterna noche Él está esperando Que te actives En fe Porque te quiere Llevar a nuevos Desafíos de fe En el otro lado Puede ser Que te esperen Los endemoniados Gadarenos Pero Dios Te dará siempre victoria Y la voluntad de Dios Es lo mejor Que puedes hacer No te quedes A morir en tu noche Levántate En las noches Porque Dios Quiere iluminar tu vida Quiere iluminar tus pasos Y aunque se ponga oscuro Y difícil ahí afuera Y aunque la noche Sea larga y afuera Sobre cada uno de nosotros Se dejará ver La gloria del Señor Shut up Please Me voy Si me estás ruminando El mensaje Shut up Shut up Muy buena Muy buena Levántate 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 Y da voces Es lo que hemos hecho Estos días Ahora no va a terminar acá Vamos a seguir Vamos a ir haciendo Progresivamente Hoy Comienzan Mil Ochocientas Veintitrés Iglesias En la cual nos vamos a adherir Nosotros Más de Ciento Veinticinco mil Intercesores En todo el país Cuarenta días de ayuno Y oración Argentina Oramos por vos Usted puede entrar En la página De internet Argentina Oramos por vos Ahí Usted lo tiene Cuarenta días Cada día se ora Por una petición especial Vamos a traer los libros Unos libros Porque una guía El año pasado Me tocó a mí Escribir un capítulo Uno de los días Son cuarenta capítulos Que escriben distintos pastores Para orar por cosas determinadas Amén Amén Cierre los ojos Y ábrelo Y decir Oigo Una bendición grande Me suenan los oídos Todo lo que el hombre oye Dígalo fuerte Todo lo que el hombre oye Se le añade Cuando más arrece a la noche Es porque más pronto está el día Amén Amén Abrimos Por favor Nuestras Biblias En el libro Según San Juan Capítulo Cuatro Por favor San Juan Capítulo cuatro Vamos a leer El verso Treinta y cinco San Juan Capítulo cuatro Verso treinta y cinco Dice así No decís vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega Y aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están blancos Para la ciega San Mateo Capítulo nueve Verso treinta y cinco Mateo nueve Treinta y cinco Dice Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando en las sinagogas De ellos Y predicando el evangelio Del reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas Que no tienen pastor Diga conmigo Ovejas sin pastor No era una iglesia Era la nación No era una iglesia Que no tenía pastor Era la nación Al ver las multitudes Como ovejas Que no tienen pastor No era una iglesia Era la nación Díganme No nos hacen falta pastores Que es la nación Gente que pastoree Con buenas decisiones A la gente Amén Que supla El hambre De la inmensa mayoría Cómo se acrecientan Las villas en el país Desde el año 2000 A la fecha Es cierto que tuvimos Una fecha Una 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 etapa Desastrosa En las décadas del 90 Tal vez son las consecuencias No quiero Personalizar La situación De que ¿Por qué Argentina Está Como Ovejas Sin pastores? Resulta que tenemos Pastores Ricos Y ovejas Pobres Esto también Lo puede traer Retrotraer Al plano espiritual También lo puede aplicar Perfectamente A una iglesia Pastores Ricos Ovejas Pobres Esa no es La ecuación De Dios Verso 37 Por favor Entonces dijo Pero no es fanático Pero no es fanático No es fanático Sé ver los errores Y los aciertos De mi patria Lo sé ver Pero mire Cuando todo el mundo Se está desangrando La crisis económica Nos favorece Nos favorece La desgracia De otros pueblos Estados Unidos Está viviendo La sequía Más terrible Escuché un periodista Norteamericano Que dijo Es como que Con un soplete Hubieran quemado Todos los campos Productivos De los Estados Unidos Eso levanta El precio Del maíz De la soja ¿Quién es el que más produce? Hay un dicho Que dice Dios es argentino Y hay otro Pastor Y hay otro Que dice Dios le da pan Al que no tiene dientes No me arruine El mensaje Metido Metiche Bendiciones hay Los que no hay Es gente No hay obreros Hay muchos Caciques Y pocos Indios Y eso también Lo traemos Al plano De la iglesia Por eso Quiero irme Por favor A lo que leyó El pastor Máximo En aquellas palabras Ustedes dicen ¿Por qué decían eso? Léalo de nuevo Por favor Si es tan amable San Juan Capítulo 4 Verso 35 No decís vosotros Aún faltan Cuatro meses Para que llegue La siega ¿Sabe por qué? Porque el año Agrícola Para el pueblo De Israel Lo dividían En seis En seis etapas De dos meses Cada uno Número uno Dos meses De siembra Número dos Dos meses De verano Número tres Perdón Perdón Como dije Dos meses De siembra Dos meses De invierno Dos meses De primavera Dos meses De verano Y dos meses De extremo calor Que es donde Se está desarrollando Esta historia Si no veamos El verso número uno Del capítulo cuatro Dice así Cuando pues El Señor Entendió Que los fariseos Habían oído decir Jesús hace Y bautiza Más discípulos Que Juan Usted ve la confusión Religiosa El enfrentamiento Entre la verdad Y la mentira Vamos tomando Todo esto Estos conceptos Para edificar La enseñanza Aleluya Porque no somos Un par de locos No es que el pastor Un día se levantó Y dice Ay que me hasta hoy No Usted va a aprender algo Hoy Esto que yo le estoy hablando Lo he recibido De parte del Señor El que quiera creerlo Créalo Y el que no Tiene su derecho A dudar No es malo A veces dudar No es malo A veces dudar A ver si será cierto Por algo El Señor Lo desafió A dudar A Isaías Y le dijo Vení Discutamos A ver Que decís vos Vos que estás dudando Vení Discutamos Le dijo A ver Que tenés para decir Se lo dijo a Job También Por eso Usted tiene que ser sabio Venga Los días de reunión Traiga una libretita De apuntes Traiga su Biblia Una lapicera Anote Si no se compra en CD Lo lleva a casa Y los temas Lo vuelve a escuchar Porque esto es El combustible Para tu diario vivir Es lo que Es lo que Te prepara Para tener éxito En la vida Poco jamén Pero es cierto Pastor Aunque Jesús No bautizaba Salió de Judea Y se fue otra vez A Galilea Y le era necesario Pasar por Samaria Vino pues A una ciudad de Samaria Llamada Sicar Sicar La zona más rica La zona ganadera Sería Leones Belvil Venga Venga La parte de Santa Fe La sur de Santa Fe Sere Rafael Norte Buenos Aires La pampa gringa La pampa húmeda Eso era Eso era Sicar La zona Más productiva Agrícola Ganadera De la época Tenemos que entender Por qué El Señor dijo Ustedes dicen Ustedes dicen Vamos a ver Qué dice el Señor Y qué dice la Iglesia Cita con la vida En esta mañana Junto a la heredad Que Jacob dio A su hijo José Y estaba allí El pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó así Junto al pozo Era como la hora sexta Más o menos A las 12 del mediodía Mucho calor Por eso Jesús Se sienta En un pozo Porque tenía sed Debido a las altas Temperaturas Porque hubiera sido Tiempo lluvioso No se hubiera sentado Junto a un pozo Escuche Porque el agua No escaseaba En esa zona No era como La Palestina Pedregosa Que por más Que ustedes levantaran Los ojos No iba a ver nada Nada más que piedra Y arena Jesús se sienta A las 12 del mediodía Cansado A ver Y estaba allí El pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó junto al pozo Era como la hora sexta El mediodía A las 12 Vino una mujer De Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Ustedes conocen La mujer samaritana Así que lo vamos a leer rápido No voy a hablar De la mujer samaritana Porque acá se va a desencadenar Ustedes dicen Ustedes dicen Acá se va a desencadenar Ustedes dicen Vamos Pues sus discípulos He dicho todo Cuanto he hecho Eso dijo la mujer samaritana Se va al pueblo Deja el cántaro ¿Se acuerda? Jesús le pide beber Ella no le quiere dar de beber Y le dijo Mujer si tú supieras Quiere que te pide beber Él te daría un agua Que nunca más te diría Y de dónde vas a sacar agua ¿De dónde vas a sacar agua? Si no tenés balde No tenés soga Y me estás hablando a mí Que soy una mujer extranjera Nunca Nunca una mujer Hablaba en público Con un hombre Y si tenía que hablar Con un hombre Bajaba a la vista Teníamos que enseñar eso En las reuniones mujeres Que cuando hablen con nosotros Bajen la vista A las mujeres Ahora te hablan así ¿Qué, qué, 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 qué? Han cambiado los tiempos Vamos Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él Entretanto ¿Quiénes salieron? La gente El pueblo Mucha gente Mucha gente Vamos Entretanto los discípulos Le rogaban diciendo Rabí come Él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos Decían unos a otros ¿Le habrá traído alguien de comer? No entiende No, no entiende No le da la cabeza Me hace acordar A algunos que van a cita Con la vida No les da la cabeza Usted le enseña Le enseña Y siempre viven igual Alguien le ha traído de comer Él es lo primero que piensa Ellos piensan con el estómago Ellos piensan con el estómago Acuérdense que fueron a un kiosco O fueron a un maximercado A comprar la comida Esperan las 12 Vamos Él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos Decían unos a otros ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo Mi comida Es que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra ¿Por dónde come el hombre? Porque el que come por la boca ¿A dónde va? Al vientre Y la vientre Vamos ¿No decís vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue la siega? Claro Cuatro meses Sembraron dos meses Tienen que dejar pasar Dos meses más Y después va a venir En la primavera Tenían la primera cosecha Ustedes nos dicen No dicen que falta Cuatro meses Para que llegue La cosecha Porque era lo que Se tenía que esperar Cuatro Se sembraba el trigo Se esperaban cuatro meses Y ustedes están diciendo Que faltan cuatro meses Pero yo les digo algo Aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están blancos Para la siega Claro Porque Jesús Ve la cantidad de gente Que viene a verlo a él Y ve la gente Bajando de las colinas Bendito sea Y yo me imagino ellos Con sus túnicas blancas Volando por el viento Y venir corriendo Y Jesús lo ve Como los campos blancos Jesús ve la gente En medio de una crisis nacional Ay Dios mío ¿Cómo hago para engranar esto Con amasando pan Sin levadura? Pero hay una enseñanza tremenda Tenga el dedito ahí Sí Discúlpeme No solo de pan vive el hombre Ageo No solo de pan vive el hombre Aquí ellos pensaban Para satisfacer su estómago Y Jesús Nuestro Señor Le dice que tiene una comida Que comer Que ellos no saben Que es hacer la voluntad del Señor Es necesario el pan Necesitamos el pan Pero no debemos pensar Solo en eso Debemos hacer la voluntad de Dios Levantarnos en las noches Predicar el Evangelio Las mieses muchas Nosotros debemos Predicar a Cristo No solo de pan vive el hombre Prediquemos al Señor Ageo 2.10 Acá Esto lo voy a leer después Así que vamos y marca Voy a ir a un estudio Por eso usted tiene que venir Con una libretita de apunte Para que vea por qué vamos a orar Después vamos a tomar testimonio De cuántas personas han sido sanadas Bendecidas A ver Mijo Ageo capítulo 2 verso 10 A los 24 días del noveno mes Ajá ¿Qué mes estamos ahora? Noveno Claro usted me dice Pero pastor estamos el día de hoy Usted me está hablando del 24 El 24 es feriado Se cumplen 200 años De la batalla de Tucumán ¿Qué tiene que ver eso? Si usted quiere festejar Mañanas victoria Tiene que empezar A celebrar la lucha hoy El 24 Vamos a celebrar Aleluya ¿Cómo comenzó nuestra independencia? Con luchas Eh pastor Lucha armada No No luchas espirituales La lucha armada Te puede garantizar Victorias temporales Pero lo que se establece En el mundo del espíritu Es para siempre Porque las armas En esta milicia No son carnales No son carnales Sino espirituales En Dios Para destrucción De fortaleza Seguimos con la lectura En el segundo año De Darío Vino palabra de Jehová Escuche 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 Segundo año de Darío Segundo año De la señora presidenta Segundo año Podemos trastocar Los nombres Lo que no podemos trastocar Es la enseñanza Que hay acá Escuche Escuche Segundo año de Darío Segundo año De un gobernante Como fue Darío Segundo año De una gobernanta Como tenemos hoy La excelentísima señora Presidenta de la nación Elegido por el voto popular Por una inmensa mayoría Lo cual le otorga Legalidad Y hay que respetar La legalidad ¿Sabe por qué Este país le va mal? Siendo un país Próspero Rico Bendecido Favorecido Por la naturaleza ¿Sabe por qué? Porque somos Un país De ilegales Sacamos Y ponemos Presidentes Y decimos Que somos Un país Occidental Y cristiano Y no Respetamos Los principios Del cristianismo Que someterse Los unos A los otros En el temor De Dios Pégale un codazo Que está al lado Esa la agarra mañana Y decide ¿Qué tal? ¿Qué te crees Que soy tonto yo? Estoy entendiendo Perfectamente Aunque no entenda Pone cara Como que entende Siga Siga mi hijo Vino palabra De Jehová Por medio Del profeta Ageo Diciendo Así ha dicho Jehová De los ejércitos Pregunta ahora A los sacerdotes Acerca de la ley Diciendo Pregúntenle A los sacerdotes Porque hay tanta Crisis Que ya no saben A qué preguntar Ahí lo están ridiculizando Al actual gobernador Ayer lo ridiculizaron Porque dijo Si es la voluntad De Dios Me presentaré Como candidato A presidente No sé con qué grado Lo dijo Suponiendo Que fuera sincero Pero ya los medios Los medios Que dijeron ayer De la sota Deja su candidatura En las manos De Dios Pero irónicamente Usted lo ve Es que no hay una guía No hay una voz profética Si escuchan A los profetas Serán prosperados Y serán ¿Será que ese hombre Habrá escuchado a alguien Y le habrá dicho Alguna voz profética? ¿Lo habrá visitado A alguien? Escucha, escucha, escucha Vamos, vamos Escucha, escucha Escucha A ver, a ver Pregunta ahora A los sacerdotes Acerca de la ley Diciendo Si alguno llevara Carne santificada En la falda de su ropa Si alguien llevaba Carne santificada Que era para el sacrificio La llevaba En la falda En la ropa Acuérdense La vestidura del sacerdote Levantaban Como antiguamente Hacían las compras Las mujeres Con el delantal ¿No es cierto? ¿Se acuerdan La vieja imagen Que tenemos De la mamá De la abuela Haciendo las compras ¿Sí o no? Yo entiendo Que los chicos Me digan No Pero ustedes Hay algunos Que me dicen No Escuchame hermano Tienen más Pate gallo Que el gallinero De mi tía Clotilde No, no, no Dicen Que no Que las chiquillas Estas no sepan Sí, está bien Pero hay algunas Que las estoy viendo Acá Por más crema Que se pongan Hermano Vamos Y con el vuelo De ella Tocaré pan O vianda O vino Es decir Con el vuelo De la falda Por el viento ¿No? Con el vuelo Tocaran Tocaré pan O vianda O vino O aceite Nada que Otra cosa Que no estuviera Santificada ¿Por qué tenemos Que sacar la levadura? Es que ya vamos A volver al trigo Ustedes dicen Falta en cuatro meses Si estamos Amasando panes Sin levadura Queremos ver La gloria de Dios Atienda lo que dice ahora O cualquier otra comida ¿Será santificada? Y respondieron Los sacerdotes Y dijeron No Y dijo a Geo Si un inmundo A causa de cuerpo muerto Tocaré algunas de estas cosas ¿Cómo? Si un inmundo ¿Quién era un inmundo? El que tocaba el lugar muerto Por eso Jesús ¿Se acuerda cuando llegó Al cementerio de Betania? Y le dijo A la gente Corran la piedra No podía correr En la piedra Porque la gente No quería tocar El lugar donde había un muerto Porque era declarado inmundo Después tenía que cumplir Un ritual De purificación Pero era una cuestión Sanitaria Que Israel traía De su paso Por el desierto 40 años No tocar a los muertos ¿Entienden? Jesús dijo Corra la piedra Y el tipo ¿Qué? ¿Acaso Jesús Que le dio la vida a Lázaro Para decir Piedra Lo que Jesús Está enseñando Que nuestra fe Va más allá De nuestros conceptos Religiosos Y que tenemos Que sacar la piedra Donde está la gente Muerta Para que Dios Le dé vida Pero ustedes dicen Que todavía faltan Cuatro meses Pero ustedes dicen No es el tiempo Vamos Verso 14 Y respondió Ajeo Y dijo Así es este pueblo Y esta gente Delante de mí Dice Jehová Y asimismo Toda obra de sus manos Y todo lo que aquí ofrecen Es inmundo Es pan con levadura Es inmundo Un poquito de levadura Leuda toda la masa Y dijimos Que íbamos a sacar La levadura de la casa Que nos íbamos a santificar ¿Por qué? Porque miro que viene ahora Verso 15 Ahora pues Meditad en vuestro corazón Desde este día en adelante ¿Desde cuándo? ¿Qué mes hoy? ¿Qué mes hoy? ¿Qué día? Comienza en los cuatro meses De este día Mediten Mediten Saquen lo sucio Saquen Todo lo inmundo Desde este día Era lo pasado Pisado Comenzamos una vida nueva Saquen lo inmundo Porque van a ver por qué Desde este día en adelante Antes que pongan piedra Sobre piedra En el templo de Jehová Porque está por edificar El segundo templo Después del cautiverio Es un tema hermoso este Pero no tengo el tiempo Por eso había que leer El capítulo número uno Especialmente los 16 Primeros versículos Pero nos vamos Todos Nos vamos a las 3 de la tarde Y yo quiero estar A las 5 de vuelta Quiero ir a descansar Un rato A ver Verso 16 Antes que sucediesen Estas cosas Venían al montón De 20 días Antes que sucediesen Estas cosas Venían al montón Donde tenían almacenado ¿Qué cosas? De 20 efas Y había 10 Es decir Van para atrás Ahorran 20 Y cuando van a usar Los recursos Como la inflación Se comen los recursos Ahora tienen 10 ¿Qué más? Y venían al lagar Para sacar 50 cántaros Y había 20 Venían a buscar vino 50 y hay 20 Se le está terminando El gozo Porque la inflación Te mata Capítulo número uno De Agio No quería leer esto Porque es muy largo Pero vamos rápido Si le metemos rápido Sin respetar Las leyes gramaticales Leemos rápido Dale Verso 1 Máximo Muy académico Muy señor Yo soy más bruto Dale Dale En el año segundo Del rey Darío En el mes sexto En el primer día del mes Vino palabra de Jehová Por medio del profeta Ajeo A Sorobabel Hijo de Salatí El gobernador de Judá Y a Josué Hijo de Josadá Sumo sacerdote Diciendo Así ha hablado Jehová De los ejércitos Diciendo Este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo Claro No es tiempo todavía Faltan cuatro meses Le dijo Jesús Y el pueblo de Israel Le está diciendo No es tiempo No es tiempo No es tiempo No es tiempo Vamos El tiempo de que la casa de Jehová Sea redificada Guau 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 Redificada Porque tuvieron el primer templo El templo de Salomón Una de las siete maravillas del mundo ¿No? El templo de Salomón Ahora van a hacer un segundo templo Que no tiene la gloria del primero Y por eso la gente llora Y está triste Ya te lo voy a explicar En el libro de Esdratá Dale Entonces vino palabra de Jehová Por medio del profeta Ageo Diciendo Es para vosotros tiempo Para vosotros De habitar En vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta Pues así ha dicho Jehová De los ejércitos Meditad bien Sobre vuestros caminos Sembráis mucho Y recogéis poco Dale Coméis Y no os saciáis Y bebéis Y no quedáis satisfechos Os vestís Y no os calentáis Y el que trabaja jornal Recibe su jornal en saco roto Claro Cuando el hombre Cobró la quincena Ya no es el mismo valor Por eso es la bronca Que hay Del 82% móvil Que le van a pagar A los jubilados A los seis meses Sediferio Porque cuando cobren El aumento A los seis meses Si el aumento Era de 100 pesos Va a ser de 55 O 60 pesos Diga conmigo Nada nuevo Bajo el sol Nada nuevo Bajo el sol Quiere aprender A gobernar bien La Argentina Y Córdoba Vengan a cita Con la vida Escuchen A estos pastores De fe A estos pastores De revelación Escúchelo Escúchelo Hay otras maneras Pero no le voy a decir Ahora Que venga y se siente El ministro de economía De la provincia Le voy a decir A ustedes man Y la chento No le digo nada Verso 7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Subid al monte Y traed madera Y redificad la casa Redifiquen la casa El primer templo Bueno ellos lo redificaron Al primer templo Pero no tiene la gloria Faltan 5 puntos Que no voy a hablar ahora 5 puntos Le falta Que tenía el primer templo El templo de Salomón Le faltaba esa gloria Y la gente llora Mire Esdra Capítulo 3 Verso 12 Van a redificar El segundo templo La generación Pose exilio Sorobabel Esdra Ageo Son los que vienen Y miren Miren lo que pasa Cuando ven Ven que Edifican un templo Cuchuflito Hablando en Córdoba Vamos a recuperar Otro término perdido Cuchuflito ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan Cuchuflito? Esdras Capítulo 3 Verso 12 Y muchos de los sacerdotes De los levitas Y de los jefes De las casas paternas Ancianos que habían visto La casa primera Los que habían visto El primer templo Si Viendo echar los cimientos De esta casa Lloraban en alta voz Mientras muchos otros Daban grandes gritos Claro, los que no vieron La gloria primera Estaban contentos Pero los que vieron La gloria primera Estaban al culado Un término antiguo Ahora Si vos lo decís Vos también Claro Ahora Hay algo lindo Acá pastores Escuche Eso les gusta Le estoy dando Un mensaje Y eso La pavada Esa les gusta Porque ahora Van a salir A sacar el cuero ¿Viste lo que dijo? Yo los conozco Los conozco Lo he parido A la mayoría de ustedes Ya van a salir A sacar el cuero ¿Viste lo que dijo? Dice que lloraban Algunos en alta voz Los que habían visto La gloria del primer templo Claro Pero muchos otros Daban grandes gritos De alegría Y no se podía distinguir Al pueblo El clamor De los gritos de alegría De la voz de lloro Entre los que están tristes Y los que están felices Porque vio la gloria Primera Está amargado El que no tuvo nada Dice Bueno, gloria a Dios Tenemos iglesia Porque clamaba El pueblo Con gran júbilo Y se oía el ruido Hasta lejos Es decir Que el júbilo La alegría Superó al llanto De los que tenían La mente En el tiempo pasado ¿No? Tremendo ¿Seguimos? ¿Volvamos? Ustedes dicen Que faltan cuatro meses No, pero Hay que seguir Con Ajeo Es largo el tema Es apasionante Es apasionante Pero es muy largo Y yo quiero ir redondeando La idea Porque voy a orar al Señor Ya son Doce menos siete minutos Vamos San Juan capítulo cuatro Verso tres y cinco No decís vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega Y aquí os digo Alzad vuestros ojos Y mirad los campos Porque ya están blancos Para la ciega La gente dice Lo que ven sus ojos Por eso Segunda de Corintio Vamos a leer Segunda de Corintio Ay, qué hermoso Que está esto Segunda de Corintio Cuatro dieciocho Dice así No mirando nosotros Las cosas que se ven ¡Ah! No mirando nosotros Las cosas que se ven ¿Con qué se come? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no veo nada ¿Cómo? Tengo que ver Si no me los llevo Por delante a los muchachos Si cierro los ojos Y camino Usted me dice Pastor un pasito más Dale, dale un pasito más Un pasito más Tengo fe Pero no soy loco ¿Cómo dice Corintio? ¿Qué dice Pablo? No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven ¡Guau! Gloria a Dios Sacamos los panes Sin levadura Gloria a Dios Amasamos bien Nos santificamos Sacamos nuestra impureza De nuestras vidas Bendito sea Dios ¡Aleluya! Y lo que no se ve Hoy Se verá mañana Todo lo que usted necesita Lo que yo necesito Primero Está en el mundo espiritual Hay que tener la habilidad De traer del mundo espiritual Al mundo de lo visible Nosotros confesamos Lo que vemos No Lo que no vemos Porque andamos por fe Y el justo Por la fe Vivirá Crea Que la cosecha está lista Levántese en obrero Levántese en obrero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo que ahí dice Que nosotros cosechamos Los que otros Pues no importa Ya lo voy a fila Bien para la noche ¿Me está escuchando? ¿Está escuchando? Aleluya Perdón, pastor Sí Cuando hablamos de siembra De cosecha De temporadas Jesús obviamente Está hablando En un orden natural Que también fue establecido Por Dios Cuando se siembra Cuando se cosecha Conforme a la temporada Ese es el ciclo Y el orden natural Hay un orden natural De las cosas Y hay un orden espiritual De las cosas La enseñanza es Que el que es natural Para caminar Tiene que esperar Que lleguen los tiempos El que es espiritual No tiene que esperar Que se cumplen los tiempos Él trae los tiempos Porque es espiritual Y en lo espiritual Se cumple otro ciclo No vamos a tener que esperar Lo que otros tengan que esperar Lo vamos a ver ahora Aunque otros digan Que faltan cuatro meses Dios dice Que para nosotros Está hoy Eso Lo vamos a entender En el salmo Número 136 Verso 5 ¿Saben por qué Lo que dijo Máximo Como lo que Acertadamente Está hablando El pastor Fernando Porque para los israelitas Sembrar Era fatigoso Era doloroso El sembrar No había los métodos De irrigación Que hay hoy No había la tecnología Para ellos Sembrar Era motivo De laboriosidad De trabajo De sacrificio De mucho lloro Por eso dice El salmo 136 Verso 5 Pastor Fernando Si Salmo 126 Verso 5 126 6 Pero 6 o 5 126 6 Perdón me equivoqué Lo sé de memoria Ahí andando y llorando Vamos 126 5 6 dice Los que sembraron Con lágrimas Con regocijos Se laran Guau 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 Los que han sembrado Con lágrimas Ahora usted no puede Esperar cosechas Si usted no siembra Elemental Guaxon Usted no puede Esperar cosecha Con risa Si no siembra Con lágrimas Porque el sembradío Es el problema El sembrador Salió a sembrar Dice la Biblia Que es sembrar La palabra Siembre la palabra De Dios Anúnciele a la gente El amor de Dios Y vea como veía Jesús Ahí viene la gente Mire todo un pueblo De samaritano Vienen Ustedes dicen Que falta Para la campaña De anacondia En diciembre Ustedes dicen Que falta Yo les digo Ahora 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 es el tiempo Ahora es el tiempo Irá andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Mas volverá A venir con regocijo Trayendo sus gadillas ¿Cómo va a volver? ¿Con cómo? ¿Con qué? ¿Con las manos vacías? Ante los cuatro meses Se desata una bendición grande Si sacas la levadura De la casa Y comenzás A amasar panes Sin levadura Sácalo inmundo Gloria a Dios Saca el pecado De tu vida De tu casa Y la gloria De Dios Se va a manifestar Bendito sea el nombre Del Señor Cantar de los cantares Cantar de los cantares Capítulo 2 Verso 14 Cantar de los cantares Capítulo 2 Verso 14 Y con esto voy dando Redondeando la idea Para orar al Señor Dice así Paloma mía Que estás en los agujeros De la peña Guau, guau, guau Cristo es la peña De oreca Está brotando Agua de vida Saludable Para mí Cristo es la peña Está brotando Agua de vida Saludable Para mí Ven a beber Ven a beber La que más dulce Que la miel Refresca el alma Y a todo tu ser Cristo es la peña De oreca Está brotando Agua de vida Saludable Para mí Segunda parte Cristo es la peña De oreca Que está brotando Agua de vida Saludable Para mí Cristo es la peña De oreca Que está brotando Agua de vida Saludable Para ti Ven a beberla Que es más dulce Que es más dulce Que la miel Refresca el alma Refresca todo tu ser Cristo es la peña De oreca Que está brotando Agua de vida Saludable Saludable Para ti Paloma Mía Léalo Estimado Máximo Paloma Mía Que estás En los agujeros De la peña En lo escondido De escarpados Parajes Guau Esa es la iglesia De Cristo El Señor La llama Su iglesia Amada Mía Que está Escondida En él Que es la roca Eterna De los tiempos Bendito sea Dios Muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz Número uno Muéstrale el rostro A la gente Tu cara Tiene que ver En esto Tu cara Tiene ¿Cómo andan En la iglesia? Ay andan ¿Qué tal? ¿Cómo Dios quiere? La gente Necesita ver Una cara De la iglesia En prueba En lucha Debilitado Pero gozosos En Dios No vemos Las cosas Terrenales Sino Los espirituales Bendito sea En nombre de Dios Entonces ponemos La mejor cara Porque la cara Cuenta La cara La cara refleja Lo que hay en el alma Amada mía Esposa mía Tú que moras En los recónditos De la peña Muestra la mejor cara Muéstrale la mejor cara A la gente Gloria a Dios Muéstrale Y va a ver Cómo usted va a cosechar No va a tener que esperar Cuatro meses Si saca lo inmundo Y muestra la mejor cara Segunda cosa Hazme oír tu voz Cómo Cómo se convertirán Si no hay quien les predique Cómo Esos grupos de crecimiento Esos timoneles Vamos adelante Estamos llegando A los 1500 Queríamos llegar En Semana Santa A los 2000 Bueno Vamos hasta el fin de año Hasta el fin del 2012 Con 2000 grupos A ver si llegamos Vamos Vamos Haga de su oficina Haga de su trabajo Un grupo de crecimiento Gloria a Dios Predique a Cristo Gloria a Dios Haga oír la voz De la iglesia Haga oír la voz De la iglesia Pero por una razón A ver Porque dulce es la voz tuya Y hermoso tu aspecto Dulce es la voz Predique un evangelio De reconciliación De paz De amor Sin renunciar A la pureza Del evangelio Sin renunciar A la pureza Del evangelio Pero predique Con voz dulce Bendito sea Dios Dígale a un mundo Enfermo Que hay alguien Que quiere sanarlo Dígale a un mundo En desesperanza Que Jesús Es la esperanza De gloria Que no hay otro Que haya salvación Sino en Cristo Porque un solo nombre Ha sido dado Entre los hombres Jesucristo Único mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Predique a Cristo No ande hablando De tonteras Hablando mal De otra iglesia Hablando mal De un pastor Hablando mal de esto Usted predique a Cristo Predique a Cristo Haga oír la voz Haga oír una voz suave Una vez de consuelo De aliento al pecador Pero usted debe tener Un hermoso aspecto Porque lo que dice la voz Tiene que ir acompañado Con la vida ¿Qué vale un buen traje? Un buen vestido Si por dentro Si por dentro Estamos llenos De rapiña La casa es sucia Por culpa De la levadura Vamos Irá andando Y llorando El que lleva La preciosa semilla Esa semilla Volverá En gavilla De la gavilla Irá la molienda Y te van a triturar Pastor ¿Por qué tengo tantos problemas? Si yo sirvo a Dios Me santifico Y hago lo correcto Y amo al Señor Y abro un grupo de crecimiento Y predico a Cristo Y vivo una vida santa Me aparté del pecado ¿Por qué me están... Es porque te están moliendo Te están moliendo Porque ahí va a salir La mejor harina Donde se van a amasar Los futuros panes Sin levadura Bendito sea el nombre del Señor Abraza el que está al lado Abraza el que está al lado Es decir Dios nos está hablando Dios nos está hablando Dios nos está hablando